Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pues quise grabar esto ya que, no sé, a mí se me ocurrió la idea de ponerlos así todo, mostrar todo, ¿no? Y me causó un poco así, no sé, me puse sentimental, ¿no? Porque, como verán, pues, pasé ya, digamos, tres años, sí, desde el 2017 que me compré la primera guitarra y ahorita les explico, ¿no? Entonces, me salieron unas lágrimas, o sea, porque yo digo que, o sea, todo con esfuerzo es posible, o sea, la primera guitarra que tuve es esa que me regaló mi mamá en el 2014 pa' 15 y no lo dejé, no lo usé durante un año hasta que en el 2016, ahí recién entró mi vocación por la guitarra por una experiencia que fue que cuando yo iba a una academia para postular a una universidad y, bueno, la cosa que encontré en unos amigos que hasta ahorita son mis amigos, mis mejores amigos, salió a lot, este, me dio ese gusto, ¿no? Por la música. Luego se fue mi segunda guitarra que lo compré, pues, en el 2017, un mes antes de una guerra de bandas y después fue ese, que en el 2018 y de ahí fue el Angel Racer 2016, en julio 2000, perdón, este, en 2019, de ahí fue la, 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 esta, Edwards, en el, a finales, en diciembre del 2019 de ahí fue la 2020, donde sí, se ven, vendí tres, que es un Squier Affinity, un Stratocaster, obvio, este, una, una, una Greg Bennett, Ultramatic, Ultramatic, UM3, la vendí, una SG, una Fender Jazzmaster, Gene Root Signature, que esa fue la más cara que, que tuve. Y bueno, las que están restantes, las Core, la Telecaster, ¿no? La GIM, la Epiphone, la, el bajo de ahí, pues, esa la compré recién este, en este año, ¿no? El último fue el bajo. Igualmente el teclado fue en este año, los monitores también este año y, 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 y no sé, o sea, eh, creo que, esto es lo máximo que puedo llegar, quisiera tener una Les Paul, una, una Hegless de ocho cuerdas, siete cuerdas, pero creo que eso ya no va a ser posible, pues, ya el próximo año voy a ir a estudiar y todo ese dinero se va a destinar a, a mis estudios, a mis estudios, ¿no? Entonces, nada chicos, quería mostrarles esto, es mi humilde setup, eh, en verdad, agradezco a la gente, pues, que me apoyó, bueno, el que te ha tapado su micrófono, y ya, entonces, agradezco a, a, a mis amigos, a mi mamá, a todos los que han apoyado en esto y, y confiaron en mí, y bueno, a los haters, pues, nada, o sea, agradecer por estar al pendiente de mí, y, nada chicos, en serio, eh, me siento muy feliz de, de mostrarles esto, ¿no? Y, y, nada, o sea, solamente decirles, aconsejarles que nunca se rindan, y yo también, esto no queda ahí, me falta, ya tengo la guitarra, sí, pero me falta, voy a practicar más, me falta dar mucho de mí, y, y bueno, ahorita estaba haciendo un, por este, el, un tema, que próximamente ya lo estrenaré por el canal, así que, nada chicos, me despido, y muchas gracias a todos ustedes, que tengan una feliz navidad, y, y un año menos, es que no vuelvo a publicar otro video, je, nos vemos chicos, muchas gracias, gracias a todos.